¡Hola amigos! Y por fin llegan los descuentos a los vehículos que se desbloquean con el golpe de Pacific Standard. Esto es únicamente para este fin de semana. Todos estos vehículos van a tener 50% de descuento. Y pues vamos a hacer memoria para checar qué vehículos son los que se desbloquean con este golpe. Vámonos primeramente con esta van, es la Burrito. Y es un vehículo que solamente es como para quienes les gustan este tipo de vehículos porque realmente no tiene alguna característica específica que resalte del resto. Es únicamente por su estética y quienes les gusten este tipo de vehículos pues adelante. Está con 50% de descuento. También tenemos este vehículo que parece como del servicio postal. Está en $22,500. De por sí no es un vehículo que esté caro. Entonces pues si lo quieres aún más barato pues adelante. Hoy es el momento para que lo tengas. Pero vámonos con el vehículo que seguramente la mayoría está esperando tener. Y es el Savage. Este helicóptero de ataque que suelta una cantidad impresionante de misiles. Tiene un poder de fuego pero totalmente fuera de la realidad. Y este está en $975,000. Está a mitad de precio. Es un vehículo muy caro. Realmente llega casi hasta los $2,000,000. Entonces este es el momento para tenerlo. Si aún no lo tienes aprovecha este descuento del 50%. También esta moto que es la Principe Electro está en $375,000. Es una moto que llegó con un precio muy elevado. Y ahorita es el momento para que la tengas. Para que vayas por ella en caso de que no la tengas. Porque tiene una tecnología muy especial que es la de Kertz. Es la que muchos le dicen nos. Sin embargo, pues es Kertz. Pues bueno amigos, esto fue todo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.